Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. En el video de hoy les voy a estar mostrando la faja que voy a estar utilizando para mi posparto. Y estoy emocionada de compartir esto con ustedes. Cuando vean este video ya tal vez vieron el otro video en el cual les estoy mostrando las compritas. Y ahí también les muestro la faja de último, pero quería abrirla en un próximo video, o sea, este video que están viendo ustedes. Así que pues vamos a comenzar. Ok, la faja venía en un paquetito así y lo compré en Amazon. Y es algo así y todo es orgánico. Hasta me gusta el empaque, la envoltura. Está súper bonito. Ya como pueden ver se ve como rústico. Los colores se me hacen súper, súper bonitos. No lo he abierto, lo quería abrir con ustedes en este video. Pero si eres nuevo no olvides suscribirte y también prender la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y también para que veas, aunque sea por curioso o curiosa, cómo es que quedo después de usar esto ya que nazca mi bebé. Pero bueno, obviamente y no te pierdas los videos, ¿verdad? Por eso quiero que te suscribas. Bueno y vamos a comenzar. Me gusta mucho el detallito que pusieron aquí. Es como un elefantito y luego en la parte de atrás, no, es una bear, un oso. En la parte de atrás dice gracias, gracias por tu orden. En la, es que está en inglés, dice Art of Nature Wellnesses. Ah, la compañía de ellos y luego dice, si tienes alguna pregunta, pues contáctanos. Y ya dice lo que es esto que se llama Bank Kunk Belly Binds. Los usan por aquí. Así es como se escribe y luego dice, please rate us, que le deje un review y todo. Les voy a dejar un buenísimo review porque me encanta el packaging. Me encanta el empaque, el detallito de esto. Les dice gracias y la, y luego la firma de pues la compañía o la persona que hace este tipo de, de envolturas. Ok, me gustaría no romper esto, pero va a ser imposible. Aparte es plástico, es plástico. Es este como, oh, ok. Eso está así, vamos a ponerte por aquí. Y simplemente es tela y voy a estar intentando ponérmela en frente de ustedes para que vean más o menos, como más o menos la voy a estar utilizando después que nazca mi baby. Obviamente ahora tengo pancita, porque está, ay me pica, porque está mi baby dentro de mí todavía. Pero más o menos para que vean cómo es que se hace esto. Y básicamente, tiene como polvillo, este, básicamente es nada más una, una manta que tiene un poquito de estiramiento, no mucho. Muy, muy, muy mínimo se siente. Me voy a estar parando para que, para poderles mostrar mucho mejor. Ok, son nada más son, ah, ¿cuántas yardas es que dice? No me recuerdo, no recuerdo, pero son como 17 yardas creo, si no me equivoco. Y básicamente esto lo que va a hacer es apretar muy bien nuestro útero, nuestro vientre, antes de que nazca, después de que nazca el bebé. Y me gusta porque tú lo, tú le vas midiendo como a la presión que quieres en tu vientre, hasta donde tú lo puedes tolerar. Porque hay otro tipo de fajas, de hecho aquí la tengo, se los voy a mostrar. Esta es la que he utilizado en mis dos embarazos y me gusta muchísimo. Es un corset, uy, me gusta mucho, mucho es un corset, también tiene tirantitos pues para mantener como tu postura bien. Pero yo sé que ahorita que nazca el bebé, quiero estar más cómoda. Y esto se la voy a estar utilizando, no digo que no, pero ya que esté como más, un poco más moldeada y para que esto me dé un poco más de figura. Ya que también pues me ha echado más después de mi tercer bebé y no creo que quepa después de mi embarazo. Entonces, por eso decidí optar por esto. Y bueno, básicamente lo que se va a hacer es, vamos a agarrar tela y más o menos, voy a hacer más para atrás todavía, voy a tener esa silla de aquí. Y básicamente lo que se va a hacer es agarrar más o menos el largo, así, tiene que quedar esto así, no lo vamos a estar poniendo así, más o menos. Con la ayuda de un espejo o algo alrededor de ti, lo que vas a estar haciendo es, bueno, lo voy a poner, como es, ok. Vamos a ponerlo, dependiendo, que esto, que esto siempre esté como en la parte de a medias, lo vamos a poner como en la cadera y le vamos a ir dando vueltas en la cadera. Lo puedo hacer con la ayuda de alguien, esta es mi primera vez haciéndolo, entonces tal vez se me complique. Ok, y aquí, ya estamos aquí a la mitad, vamos a pasar lo que es un nudo, vamos a poner esto aquí, un nudo debajo así, y el primer nudo va a ser doble. So, así básicamente, lo regresamos y vamos a seguir haciendo lo mismo. Y vamos a hacerlo como entre arriba del otro, como para ir haciendo un tipo de course step. Vamos a desenvolverlo bien. Y sí, la verdad no creo que me cueste mucho hacer esto, porque es mi primera vez les digo, ya más o menos tengo la idea, simplemente que no tengo un espejo en frente de mí. Y otra vez lo ponemos aquí al lado, cruzamos, solamente un nudo, y volvemos para atrás. Como les digo, no lo estoy haciendo duro, porque pues mi bebé está todavía dentro de mí, no quiero torturar a mi pequeño, pero básicamente esto es lo que se va a estar haciendo. Y así más o menos, me voy a acercar más para que puedan ver. Ok, y aquí, como les digo, se va a pasar el nudo, y siempre tratar de que vaya como alineado, y se regresa, si pueden ver ahí va quedando. Ok, y seguimos desenvolviendo. Y luego otra vez. Hubiera agarrado más fábrica para el nudo, porque tengo mi pancita, entonces... Pero ahí va quedando, vean. Nunca he usado esto, pero he mirado reviews, y yo les voy a estar contando después cómo es de que me ha funcionado. Pero más o menos van viendo la idea de esto. Y arriba está más este, menos descolorido que... Un nudo otra vez. Y pasamos para arriba. Otra vez. Vamos a querer que esto esté más junto, pero obviamente, como les digo, tengo mi baby, eso no lo quiero lastimar ni nada. Más o menos va a ir así, otro nudo. Y va a ir quedando así. Creo que ya la idea la estamos entendiendo, ¿verdad? Pero se me hace que va a estar súper cómodo esto, porque uno le va dando la intensidad que uno quiere. Vean. Uy, aquí que hice mal. Ok. Ok, so, ya aquí voy a dar una más y le voy a parar, porque, pues ya la idea, ya se las compartí, ¿no? La fábrica que les quede, son más o menos, van quedando así como un corset. Y bien apretadito de aquí, todavía como se ve. Pues ahorita tengo, como les digo, mi pancita, pero más o menos tiene que quedar así. Y esta es la idea. Tiene que quedar, obviamente, más, este, juntito, más apretado. Pero yo lo hice, miren, tengo bastante, bastante espacio, simplemente para que, para que ustedes vieran el proceso de esto. Y ya después, como lo vamos a hacer más apretado y todo eso, y más, como más sobrepuesto, más vueltas, no creo que quede mucha tela. Y si quedara, simplemente puede ser como un nudo aquí atrás. Entonces, recuerden que va a ser para la cuarentena, no tienen que verse hermosas o eso. También pueden, este, cortar el extra, este, la fábrica, ¿cómo se dice? Fabric, extra fabric o manta extra que les haya quedado. Y pues para quitar, simplemente van a hacer lo mismo. Y ya me fatigué, pero simplemente van a hacer lo mismo. Y esta la tengo que lavar para que esté lista. Entonces, pues sí, es para estar en casa. Yo de verdad que sí se las súper, súper, súper recomiendo. De verdad que se siente que va a estar muy cómoda. Aparte, porque tú te la puedes poner desde la parte de la cadera, que es lo que duele más después de un parto. Si no tienes bebés y no sabes de lo que te estoy hablando, créeme lo que después de tener un bebé, duele mucho la cadera. Duele la pelvis. Y duele, este, pues nuestro útero porque está contrayendo nuevamente. Recordemos que cuando estamos embarazadas, el útero empieza a crecer, empieza a estirarse, pues para que quepa un bebé ahí, ¿verdad? Y miren, como pueden ver, es todo esto simplemente fábrica. Y voy a estar, este, déjenme acerco para seguirles contando. Básicamente, eso es lo que hace el útero. Y esta manta nos ayuda, pues a que todo quede muy bien, todo se vuelva al lugar donde tiene que estar. Cuando, perdón, cuando empezamos nuestro embarazo, nuestro útero está pequeñito, muy, muy pequeñito. Entonces, se estira de un tamaño, perdón, me siento bien fatigada. Ok, se estira de un tamaño en el cual pueden ver, es algo impresionante. Está un bebé dentro, el bebé se mueve, el bebé patea, el bebé se voltea. ¿Qué no hace el bebé adentro de nuestro útero? Entonces, ocupamos algo, y qué mejor algo que nos deje como respirar la piel. Y antes de que me empiecen a decir algo de que tal vez me están pagando por esto, no, no me están pagando por esto. Es algo nuevo que yo descubrí apenas, y quiero intentarlo, pero los reviews que he visto son súper buenos. Y yo les voy a estar dejando mi review, digamos, cada semana les voy a estar mostrando. Cuando nazca mi bebé, me voy a estar fajando, saliendo del hospital me voy a fajar. Y voy a hacer un update cada semana para que ustedes vean lo que hace esto. Porque yo he mirado videos y la verdad me asombro. No sé si voy a estar utilizando una crema en especial todavía, pero yo les voy a estar haciendo saber cuando me vaya al hospital. Puesto que si sí decido llevarme algo, va a estar en la maleta de mi hospital y les voy a mostrar. Pero, pues sí, eso es básicamente lo que yo quería mostrarles de esto. Se las voy a estar dejando en el link de información, pues, para que vayan y lo vean, lo chequen si quieren o no quieren ustedes, este, pues, adquirir esto. O si todavía les falta mucho tiempo esperar, yo me alivio más o menos como en cinco semanas. Y si ustedes quieren esperar, pues, mi review y todo eso, pues, si tienen chanza, espérenlo y después decidan. Pero, pues, sin más seguir hablando, esto era lo único que quería yo compartir con ustedes. Y muchísimas gracias por su tiempo. Dios me los bendiga. Y ya sin quitarles más su tiempo, yo también necesito relajarme, tomar agua, porque estoy súper, súper fatigada simplemente de hacer esto. Este, ya los dejo, ¿ok? Entonces, Dios me los bendiga, como siempre les digo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y bienvenidos si son nuevos. Creo que no les dije al principio, pero bueno, un besito. Chao.